Sí, digamos, nosotros estamos trabajando en el centenario de la reforma universitaria con hecho simbólico en distintas universidades, se hizo en Córdoba, en Mar del Plata, en La Plata y hoy, obviamente, que uno quiere hacer en su caso una actividad de esta naturaleza y para mí tiene un sentido muy importante, en primer lugar, por lo que significa la reapertura de esta universidad hace 34 años y además porque me acompañan dos personas a las que yo aprecio en lo personal y comparto muchas cosas en lo político es Margarita y es Ricardo y creo que es una buena oportunidad para que ellos también expresen lo que sienten por aquel suceso pero también lo que estamos viviendo hoy en materia de educación superior y creo que estas cosas no se dan todos los días y agradecerles a ustedes que hoy estén aquí y obviamente que esto también tiene un símbolo en términos políticos ¿Por qué? Porque son dos políticos comprometidos en lo cotidiano y la educación superior tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con el desarrollo nosotros queremos una educación de calidad inclusiva por eso ellos hoy están acá y bueno, ya los dejo con ellos que son los más importantes de esta actividad. Bueno, Margarita, una vez más en Luján. Sí, una vez más también y la verdad que con un motivo más que especial y con Juan Carlos y Ricardo nosotros queremos darle a esta visita a la universidad el valor simbólico que tiene que tener. Siempre hemos estado muy vinculados con la universidad y esto tiene que ver para nosotros obviamente con el símbolo de la democracia, de la recuperación y de la relación que tienen además las universidades con los problemas del presente, ¿no? La necesidad de universidades es vinculadas con las problemáticas sociales, económicas, políticas, culturales de cada tiempo. ¿En su caso qué significa? Bueno, lo mismo, muy agradecido en primer lugar a Juan Carlos, muy agradecido. Muy agradecido a las autoridades de la universidad, muy agradecido a Margarita también. Bueno, es una oportunidad de poder conversar acerca de los desafíos que la realidad le plantea hoy a la universidad, ¿no es cierto? A propósito de la reforma, bueno, sobre eso vamos a discutir seguramente, vamos a cambiar ideas. ¿Y cuáles son esos desafíos? Mire, yo creo que el conocimiento para cualquier país es un recurso estratégico tan importante como los recursos naturales. No sé si a veces nos damos cuenta. Y es algo que debe proveer el Estado, el conocimiento. El conocimiento en un sentido amplio, en información, datos, investigación. Y las universidades deben cumplir un rol fundamental en este sentido. El CONICET, el INTA, el INTI. Y a propósito de esto estoy preocupado porque me parece que hay una parte de la sociedad que no comprende, me parece que hay una parte de la sociedad que no comprende bien la relación que existe entre el conocimiento y la posibilidad de superar el subdesarrollo. y sin que me parezca ya en países que en el gobierno, que en el gobierno, me hay buena convicción de que no comprenden mucho. Pero bueno, vamos a ver, nosotros estamos trabajando para que podamos avanzar en este sentido.